Siempre me gustó la pintura. Tuarte lo parte en mi escuela-taller, donde se trabaja con personas de todas las edades. Me hace especialmente feliz cuando veo cómo se superan y consiguen lo que quieren. Para mí la ilustración y la pintura son métodos de expresión muy potentes. Nos sirven como herramienta para eliminar rejuicios, etiquetas y sacar lo mejor de cada persona. Creo que la tecnología conecta al artista y al público y permite crear un vínculo más directo. Soy Dati Salvador, soy maestra, pintora, ilustradora y trabajo desde el arte para ayudar a otras personas.